Buenos días, niños, buenos días, niñas. El tema de hoy es funciones, el plan es el número 47 de nuestro cuadernillo de consignas. Y pues bien, vamos a recordar primero que todo que podemos entender una función como la relación que existe entre dos fenómenos, entre dos situaciones, entre dos magnitudes o entre dos cosas. Entonces, nos enfocamos en el problema número uno, nos dice que una persona recorre una misma distancia, una distancia que no conocemos, la cual podríamos llamar X, Y o Z, como ustedes prefieran. Entonces, esa persona recorre esa distancia. Si la persona va caminando, necesitará 420 pasos si entre sus piernas hay una apertura de 0.75 metros entre paso y paso. Ahora nos preguntan, ¿cuántos pasos necesitará dar la persona si la apertura entre sus piernas es una distancia de 0.70 metros? Como pueden ver, el número de pasos tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque la apertura de las piernas al dar los pasos disminuye. Por lo tanto, pues, va a necesitar más pasos, obviamente. Entonces, eso es lo que tienen que calcular ustedes. ¿Cuántos pasos son los que necesita? Ahora ya no serán 420, deben de ser más. Y pues, una manera en cómo lo resolveremos, será escribiendo todos estos datos, o lo más relevante de estos datos, con su respectivo número y con un signo, con una operación matemática. En este caso, lo que queremos es construir un modelo matemático que nos diga lo mismo que este texto, pero el lenguaje de matemáticas. Pues, los dejo trabajando, creen el modelo y por ahí encuentran la solución. Una vez que tengamos el modelo, pues, va a ser muy sencillo porque simplemente será utilizar la calculadora y hacer las operaciones que hayan quedado descritas en el modelo que estemos trabajando. Pues bien, los dejo y un poco más tarde nos conectamos para dar solución a este problema. Pues bien, los dejo y un poco más tarde.